La primera sorpresa calaba directo en los jueces, aldeanos y coreógrafos ponían en tela de juicio la imparcialidad de la máxima autoridad de la competencia, el jurado. Después, llegaba el duelo, Angelique y Jonathan frente a Julio y Juliana. Y junto a ellos, el inmenso dolor de Omar al hablar de su soledad, del miedo y de su madre. Al ver las lágrimas de su compañero, Julio explotó. Pero no le digan pumba, no le digan el hijo de la rusa, no le digan el jodido porque no tiene ropa. Los aldeanos quedaron impactados. Luego, el duelo dio la última palabra. Angelique, Jonathan y Linda fueron eliminados, pero la competencia tenía mucho más para brillar. El maratón de ritmos fue un éxito total. Catorce famosos sobre el escenario luchando por cinco puntos extra para uno de los equipos. Aunque solo una pareja logró el triunfo. Mauricio e Irán. ¿Y qué decir de la espectacular ronda de Quebradita? Más tarde, el consejo de la aldea dio un vuelco. Pero, Josué volvió a la polémica. Nuevamente era considerado como el aldeano con la peor convivencia. Así, la tabla de posiciones revelaba nuevamente a Liz y Edgar como la pareja con los mejores pasos. Y la noche terminó con dos nuevos sentenciados, Jacqueline y Josué, junto a Julio y Juliana. Un duelo impactante. Un duelo que muchos se han empeñado en calificar como duelo de mártires. ¿Quién abandonará la competencia? ¿Cuál será el favorito del público? Esto es Bailando por la Boda de Mis Sueños, la máxima prueba de amor. ¡Demos la bienvenida a nuestro conductor estelar, el señor!